Mi nuevo libro, Cocinando con la Abuela Rita, ya está disponible. ¡No te lo pierdas! ¡Holi, chicos! ¡Hoy estamos con Meli! Y hemos venido porque vamos a intercambiar nuestros cuerpos aquí en Roblox. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Estás preparada, Meli? ¿Para qué? ¿Para intercambiar los cuerpos? No, yo quiero mi cuerpo, no el tuyo. No, habrá que buscarlo. A ver si encuentras las partes del otro. Ah, bueno, está bien. ¿Y si encuentras las mías también me las puedo quedar? Sí, obvio, también. Bueno, me perseguí. Lo que pasa es que cada quien consigue más partes del cuerpo del otro, ¿no? Ah, sí, pues ya lo veremos. A ver. Me voy a quedar con las partes de tu cuerpo. Vale, aquí de momento sabes que no he encontrado... ¡Ay, acá está mi torso! ¡Es verdad! ¡Lo tengo! No, eh, pará, estás detrás mío. Sí. ¡Qué tramposo! Bueno, mira, ya me voy a ir por aquí. Me voy a ir por las casitas estas. ¿Qué te parece? Estoy viendo una pierna tuya a lo lejos. ¿En serio? Yo encontré un brazo de otra persona. ¿En serio? Sí. ¿Ya estás robando partes del cuerpo? Y sí, a ver, me toca hacer un cuerpo completo, ¿no? Qué increíble, ¿eh? Para qué hora es que tan linda quedó el show de pato. La verdad, nunca me vi como vos. Yo me acabo de meter a un inodoro. ¿Eh? ¿A un inodoro? ¡Qué asco! ¡Tornado, aléjate! ¡Melly, cuidado! ¡Un tornado! Me voy a ir en un tornado y te va a matar. No, no, no. Y creo que salís volando y te vuelo a todas las partes. ¡Encontré otro brazo tuyo! ¿En serio, tía? ¿Qué? Sí, ya que no estoy encontrando ni cosas tuyas, pero aquí también estoy encontrando cosas de nadie. ¿En serio? Tío, bueno, mejor me voy por otro lugar porque creo que en esa zona no hay nada. No. La verdad que no, ¿eh? O sea, aquí hay cero cosa. A ver, ¿habrá alguien que tenga, no sé, alguna parte de mi cuerpo o del tuyo? ¡Ah! ¡El tornado me está sacando vida! Y también te puede sacar la parte del cuerpo. Sí, sí, lo sé, lo sé. En cualquier momento se me sale volando tus piernas. Tía, yo no encuentro... ¡Oh! ¡Melly! ¡Ay, mi brazo! ¡Aquí está! ¡Encontré una pata sucia tuya! ¿En serio? Sí, y además huele a pata sucia. ¡Ugh! Efectivamente. Es que no me la lavé hoy. ¡Ay, qué asco, Melly! ¡Ah! ¡Estoy viendo a alguien que tiene tu brazo! ¿En serio? Párate, que voy a darle un golpe. Yo le voy a dar un golpe. ¡Oye! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Listo, le robo la partenta! ¡Le tenía que dar yo! ¡Ahí está, listo! ¡Hasta la vista! ¡Le robo la parte del cuerpo! Yo sigo subiendo por aquí, tipo por un... ¡Ay, mira! Aquí hay otro brazo de otra persona. Acá hay una pierna que no sé quién es. A ver... ¡Oh, no! Aquí hay un cuerpo completo. ¿Un cuerpo completo? ¿Cómo que un cuerpo completo? ¿Literal? Sí. No puede ser. Completamente. Qué raro, ¿no? Vale. Yo ya esta zona ya la he visto completa. Yo estoy en la zona de la parte final y estoy buscando a ver si encuentro... Me falta una pierna y un torso tuyo. Yo ahora... El torso mío... A ver, aquí estoy viendo una persona. No sé si aquí... No veo tu torso. Ni yo tampoco veo nada tuyo. Yo tengo las con brazos y una pierna. O sea, un torso y una pierna. Ah, yo al final dejé mi brazo. ¿En serio? Sí, al final de todo. ¿Lo dejé? ¿Al final de dónde? Al final del mapa. Ah, bueno. Voy a buscarlo ahora. A ver... Vamos a tener que recorrer todo el mapa. Pero bueno, detalles. Por aquí hay un tocinillo que ese no tiene nada. A ver, ¿dónde tengo que buscar? Creo que me tengo que meter al agua. ¿Al agua estoy yendo yo? ¿Al agua estoy yendo al agua? Bajo el mar. Yo también estoy yendo. Me parece que acá no hay nada igual, ¿eh? Bajo el mar. ¿Dónde? ¿El agua? Sí, no, no. No hay nada. Qué porquería. Pero habrá que ir hacia la cueva. Capaz por aquí sí que hay algo. ¿De quién tenés ese brazo? ¿De quién es eso? Yo qué sé, tía. Me lo he encontrado. ¿Encontrar? Ah, ok. Estás agarrando cualquier cosa. A ver, eh. Encontré una pata mía. Eh, dámela. Es mía. No, bueno, venga, toma. Dámela. Es mía. Más te vale porque te iba a empujar y te iba a sacar. Tía, tía. Eh, me falta solo el torso, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser que te falte solamente el torso? Porque son muy buenas. Y o vos sos muy malos que ni siquiera estás recolectando mi cuerpo. Y, ¿sabes por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo encuentro? Ah, en cualquier momento yo... Para. Aquí también hay un brazo. ¿Y mi velo? ¿Es verdad? Me falta mi pelo. ¿Qué pasó? Creo que al meterte al agua te quedaste sin pelo. No, ¿sabes qué fue? El tornado me voló el peluquín. Es verdad. Es verdad que a ti te pilló el tornado. Qué increíble. Oh, acá estoy viendo literal un cuerpo entero, ¿eh? A ver, ¿y esta cabaña? ¿Qué es esto? ¿Enseguiré un cuerpo entero ahí? Sí, sí, sí. Acabo de ver un cuerpo entero, entero. Eso puede ser perfectamente lo que yo te dije a ti antes. Puede ser. Voy a subir arriba de la montaña porque ahí no busqué antes. ¿Dónde? Arriba de toda la montaña. Ah, vale. ¿Dónde está el puente ese que estabas viendo? Sí que puede ser que ahí esté mi torso. Es que tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí porque ya busqué por todos lados y no lo vi antes. Tía, lo que yo no encuentro es nada tuyo. Oh, qué pena. Y eso que no está tan difícil, ¿eh? A ver, estoy a buscar eso que más... Ahí creo que estoy viendo un brazo tuyo. Es que ya se lo deben haber robado. No, estoy viendo uno encima de un árbol. Ah, sí, ese es el mío, entonces. ¿En serio? Dale. Ahí lo dejaste encima de un árbol. No, no te la puedo creer. Encontré tu torso. Estoy entera. ¿En serio? Sí. ¿En serio? En serio, en serio, sí. A mí me falta todavía un brazo. Alguien acá arriba tiene mi pierna. ¿Dónde? Alguien acá arriba, además, le acaba de tirar la persona. ¿En serio? Sí, le acaba de tirar. Bueno, entonces, sabiendo dónde está, ahora voy a parar. Acá, mírame. Estoy ahí arriba. No sé si me voy a saltar. No, la verdad que no. Estoy viendo un tornado que se está acercando. Bueno, a mí no me puede hacer nada el tornado. Estoy muy alto. Mira, yo voy a terminar de buscar en esta zona porque me falta únicamente entonces. No sé si hay lo que hay, ¿una pierna o qué? Ahí está mi pierna acá. Vale. No sé qué pierna es. A ver, es la pierna izquierda. A ver, ¿por aquí hay algo? No, por aquí ni nada. Acá, Pato, acá. Que sí, que voy, que voy. Apúrele, abuela, apúrele. Esta persona tiene por aquí... Espérate, ¿esta persona tiene algo tuyo? ¿Qué? No. ¿Quién? No, una persona que había por ahí. No sabía si tenía algo tuyo, no. Dale, te falta un brazo y una pierna, nada más. Un brazo y una pierna. Pues todavía me falta un montón. Solo eso y la pierna la tengo acá. Pero no tiene el bra... El brazo. ¡Aquí está! ¿Está el brazo? ¿Sabes que sí? ¿En serio? ¿Quién lo dejó tirado? No sé, dejó un tipo por aquí tirado en mitad. ¿Por qué nadie quiere mis brazos? Porque le olera también a patas. Qué gracioso. Acá, vení arriba. Te estoy esperando. ¡Ay, mira! Te veo como una hormiguita. ¿Viste? Párate. Yo también te estoy viendo de ahí. A mí me está también como un pato, no como una hormiga. Bueno, sí. Bueno, sí. Párate, ¿cómo subo hasta ahí, tía? No, por ahí no. Tenés que irte hasta el final y subir por el costado, que hay como un obi. Párate, capaz, pero aquí puedo subir también. Por una liana. Me estás cargando. ¿Estás subiendo por una liana? Y sí, obvio. No, 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 no. Esto me parece increíble. ¡Hola! ¡Hola! A ver. Vení, agarra la pierna. A ver, mírame. ¡Listo! ¡Ew! Me gusta, ¿eh? Esto del cambio de cuerpo. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Toma, Tui! ¿Qué me hiciste? Pero vení que te tiro, ¿eh? Vení que te tiro. Vení acá. No puedes contra mí. ¿A que no? ¿A que no vení acá la paliza que te voy a dar? ¡Ya vas a ver! Toma. ¡No! ¡Au! ¿Otra vez? Ahora también te falta la pierna. ¡No! ¡Ey! Bueno, al menos me estás dejando mis cosas, ¿no? ¡Ey! ¡No! ¡No! No, las estás dejando todo acá tirado. Es que la tengo yo. Pero, loco, ¿qué pasa? Que no puedo agarrar. No te puedo agarrar. ¡No! ¡Fallé! ¡La fallé! ¡Para, para, para, para! ¡No! ¿Qué? No me des. Que no te des por qué. Mira, toma. ¡Ay! ¡Basta! Te quedaste también sin pierna. Bueno, al menos tengo mi pierna. No. ¿Dónde las estás tirando? A ningún lado. ¿Y por qué me robas mis cosas? No lo sé. Maldito pato, yo mejor me alejo de vos. ¡Eh, eh! Me agarro tu torso y me alejo de vos. Toma, 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 toma. ¡Adiós! ¿Dónde vas? Me voy muy lejos tuyo. Párate, ¿a quién? Que está el niño para acá. Toma. ¿En serio? ¿Le vas a robar parte del cuerpo? Le acabo de robar el torso. ¡No! ¡Pobrecita! ¡Ah! ¡Me caí! Hola, pato. Hola, Meli. ¿Qué tal? Bueno, y si... ¿Qué tienes ahí en el cuerpo? ¿Qué tengo? No sé, lo tenés como raro. ¿Y si me devolvés las partes de mi cuerpo, por favor? No. ¡Au! ¡Au! ¡Dejá de tirarme! ¡Quiero mi cuerpo de vuelta! ¿Qué cuerpo? El mío. Lo quiero de vuelta. ¡No! ¡Devolvémelo! Me vas a tener que obligar. ¿Por qué no me dejas tirarte? ¿A qué hora es que te obligues? Pues te voy a obligar. Vení acá, pato. ¿No querés todo tu traje de pato sucio? ¡Alguitas, eh! ¡Te volviste a caer! ¡Y te quito el brazo! ¡Dale! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Te caíste vos también? Sí, pero bueno. ¡Eh! ¡Oh! ¡Listo! Me robo tu brazo. ¡Oye! ¡Ven aquí! Sí, intenta agarrarme. Vale. ¡Hola! ¿Te montaste en un columpio? Sí. ¡Qué infantil eres de que era un pato, eh! ¿Ah, sí? Pues toma. ¡Oye! ¡Que me diste una patada! Toma. ¡Te robé! ¡Te robé mi torso! ¡Lo tengo de vuelta! Bueno, ahora voy a ir a por ti y te pienso grabar todo lo demás. ¿Ah, sí? Pues ya lo veremos. A ver. ¡Listo! ¡Toma! ¡No! ¡Oh! ¡Te robé otro brazo! ¡Hasta luego! ¡Oye! ¡Oh, oh! Ventisca. ¿Qué es una ventisca? Pues no lo sé, pero mejor no preguntar, ¿no? Sí, mejor no. Me parece que me suena mucho viento. ¡Toma! ¡Ah! ¡Me tiraste! ¡Eh! ¡Te robé el brazo! Bueno, yo te robé... ¡Ay, no! ¿Qué te robé? ¡Te robé el incorrecto! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Tengo ya los dos míos! ¡Ah! ¡Al menos tengo el mío! ¡Tengo el mío! ¡Me faltan mis piernas nada más! ¡Toma! ¡Pero loco! ¡Listo! ¡Dame! ¡Devolve mi pierna! ¿Qué pasó? Se te está metiendo debajo del mapa. ¡Au! ¡Au! ¡Es que estoy bugueadísima! ¡Eh! ¿Me te digo algo? ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡No pude darte! ¡No! ¡No puedes contra mí! ¿Me sacas la pierna y me das la mía, por favor? Bueno, venga. No me gusta esto de intercambiar cuerpos. ¡Quiero mi corpito! ¡Toma! ¡Gracias! A ver, me devuelve esto a mí. Espera, espera, espera. Que me estoy poniendo listo. Ahí la tenés. ¡Eh! ¡Adiós! Hay mucha gente que está aquí cerca. Sí, porque seguramente te quieren golpear. ¿Cómo? Voy a por ello. A ver, ¿y si nos molestamos? ¿Y si vamos a por ello e intentamos quitar sus partes del cuerpo? Dale, me parece bien. Espérate. Yo voy a por esta chica de aquí. Dale, vámoslo dos juntos. Mira, tres, dos, uno. Ahí está. Le doy tu golpe. ¡No! Ok, yo le doy golpe. ¡Le doy golpe, golpe, golpe! ¡Ah! No, pero a mí no me tienes que dar golpe. ¡No, a vos no! ¡Le quería dar a ella! Mira, yo estoy persiguiendo, yo estoy persiguiendo. ¡Vamos por ella, vamos por ella! Estamos persiguiendo los dos, pobre chica. ¡Toma! ¡No! Es que está muy lejos. ¿Cómo que ya está muy lejos? Vamos a sacarnos más. Pero si yo la tengo cerquísima. Bueno, yo no tanto. A ver. ¡Ahí! ¡No! ¡Te he dado un golpe a vos! ¡Perdón! ¡Tía! Se está rayando en la cara la chica, me parece. Pues seguramente. Párate, voy a por ella, voy a por ella. Ahora sí. ¡Dale, dale, dale! ¿Y esto? ¡Dale! ¡Toma! ¡Gárrala! ¡Listo! ¡Oh, sí! ¿Le robaste? No, no puedo. ¿Por qué no? No sé, me aparece como tipo como... Me aparece como que no me dejaba. ¿En serio? ¿Esta chica está usando hacks o me parece a mí? ¡Ay! ¿Es para jugar el trail en línea? Sí, sí, ¿no? Bueno, para, para, que le estoy... ¡Ay! No le puedo dar el golpe, me cansé. ¿Cómo se juega esto? No tengo idea. Pero, Pato. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Estábamos robando cuerpos! Bueno, la verdad es que el trail en línea es mucho más divertido. Si a vos te gusta...